Bien, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Rivera, gerente de ventas para América Latina de la compañía Southwest. Y, muy bien, el tema de la charla que tengo gusto de hoy es la configuración de sensores de microondas, una guía de tres pasos para un desempeño óptimo. Originalmente se tenía que dar una charla sobre diferenciación entre sensores de microondas digital y analógicos. Desafortunadamente, parte del material no nos llegó y les pido una disculpa por ello. Esto es una cuestión dependiente de nuestro apartamento de marketing que nos alcanzó a dar el material a tiempo. En su lugar, quiero darles esta charla, es una charla igualmente muy interesante porque les da los pasos más importantes para comprender cómo trabajan las unidades de microondas. Hablaremos un poco también de las microondas analógicas en este caso. Y en un webinar posterior podemos detallar un poco más de diferencias entre analógicas y digitales. Bien, me gustaría comenzar presentándome. Mi nombre es Sergio Rivera, gerente de ventas para América Latina de Southwest Microwave. He trabajado en el ramo de seguridad perimetral desde 1997 y he tenido la oportunidad de poder participar en múltiples proyectos de alta y máxima seguridad en los países de nuestra región. En segmentos tales como gas, petróleo, inseguridad, minería, puertos, aeropuertos, puertos y otros más. Dicho esto, me gustaría comenzar un poquito más, antes de entrar en el tema, presentar el Skinny Southwest Microwave. La compañía nació en 1971, es una compañía norteamericana y se ha fabricado en el fabricante estadounidense. Hace más grandes sensores de protección de intrusos en el exterior. Nuestros socios de negocios han instalado nuestras soluciones en más de 100 países alrededor del mundo. Actualmente existen más de 70 mil sitios instalados. Diseñamos, probamos y fabricamos todos nuestros sensores en nuestra sede ubicada en las de Tempe Arizona, donde invertimos un fuerte en investigación y desarrollo de futuras tecnologías. Llevamos a cabo una función con la confiabilidad de nuestros sensores y nos aseguramos que los estándares de la industria sean excedidos con cada uno de los que es liberado. Dicho esto, puedo comentarles, estamos con que continúe con una larga historia de innovación desarrollando soluciones tales como, hablaremos de detectores de intrusos de microondas en banda X, detectores de intrusos de microondas en banda K, sensores de detección por microondas monostáticas para aplicaciones especiales, sensores para cercas vallas metálicas que localizan intrusiones con precisión de 3 metros, sensores enterrados que detectan con precisión la ubicación de intrusos con inmunidad a toda vibración del suelto sapotático. Bien, ¿por qué usar sensores de microondas? Tomando en cuenta que hoy día las microondas aún siguen siendo un sensor de alta preferencia para aquellas aplicaciones en donde, por ejemplo, la detección de movimientos en el perímetro de un bien es preferida. Cuando una operación con baja tasa de falsas alarmas en climas complicados es necesaria. Cuando las especificaciones de un proyecto requieren, en caso, anillos de seguridad, que esto lo van a ver muchas veces en proyectos de alta seguridad. Y así que no se requiere máxima, alta o máxima seguridad. Bien, la presentación de hoy se enfocará en la tecnología de sección de movimientos con microondas y de tres pasos que consideramos necesarios para poder obtener desempeño óptimo. Estos pasos incluyen consideraciones de diseño y preparación de la zona de la microondas, la instalación y la inerción del sensor, las pruebas y ajustes, mantenimiento necesarios para asegurar una operación óptima de forma continua. Después de asistir, igual, usted tendrá una mejor comprensión de cómo crear un espacio libre que evite interferencias externas, cómo trabajar con las zonas muertas del sensor, que vamos a ver un poco más adelante, qué es esto, y cómo lograr una máxima probabilidad de detección con una misma tasa de falsas alarmas y cómo tener el mayor beneficio de las unidades y ofrecerle mantenimiento para que continúen operando del otro. En caso de que surjan dudas, les voy a agradecer mucho si al final de la charla podemos abrir en una sesión, nos va a apoyar justamente por parte de Full Protection para resolver las dudas que van a pasar y por eso quiero seguir un poco con las dudas. Hablamos de la diferencia del diseño de zona y preparación. El diseño de zona puede ser considerado como un primer paso para tener desempeño óptimo debido a que se tiene un impacto directo en el campo de detección. Una zona de sensor mal diseñada puede ser la raíz de una baja señal de alineación, falsas alarmas y aún bajo las mejores condiciones de operación. Con la finalidad de diseñar adecuadamente una zona de sensor de microondas, es necesario entender cómo trabajan los sensores de movimiento por microondas, por lo que, bueno, entremos en materia. Cuando se activa un enlace de microondas por primera vez, la señal de microondas es enviada desde el transmisor, se refleja en el suelo y se conecta al receptor. Esto inicia el proceso de alineación establecida en la línea de vista. Hay frecuencias adicionales de la microondas que son parte de la señal multivía dinámica que son reflejadas en el suelo y otros objetos a hablar de la zona y constituyen el resto de la señal de alineación, que es lo que ven ahí en color verde. Una vez que se han establecido las conexiones, bueno, la conexión principal entre el transmisor y el receptor, se queda un campo de detección volumétrico similar a un ovoide alargado. Y este campo es angosto en su inicio y en su final, y tiene un más ancho en su parte media. En las áreas angostas existen las llamadas zonas muertas, que es justamente lo que está viendo en este momento, para las cuales vamos a ver formas de cómo protegerlas. Cuando un intruso atraviesa el campo de detección, se genera una alarma, la cual por lo general se anuncia a través de la activación de relés por parte de las microondas y se envía una anuidad receptora. Ahora, hablamos un poco sobre otros sensores como los sensores monoestáticos. Existen microondas diestáticas y monoestáticas. Nosotros manejamos unos equipos llamados monoestáticos, que les permiten tener una sola cabeza. Estos sensores también son llamados transeptores, y su función es similar a la de un enlace en una transmisora y receptora, donde la señal es transmitida en la zona y se refleja en el suelo. En este caso, la microondas monoestática utiliza lo que se llama un efecto Doppler para determinar con un intruso establecente, como si fuera un radar. Cuando el intruso crece la señal emitida por el transmisor, se genera una alarma. Esto permite tener un preciso control de las distancias, así como del campo de detección bien definido. Tanto las microondas monoestáticas como las diestáticas pueden tener un campo de detección volumétrico alto y ancho, por lo que una zona limpia y plana traerá como consecuencia un campo ancho y alto. En caso de obstrucciones o cambios de terreno dentro del campo, pueden crearse problemas de falsas alarmas o bajo nivel de detección. Es necesario diseñar y preparar una zona en forma adecuada que es necesario tener una clara definición de la amenaza para definir la configuración de los ciclos de vida. Las imágenes de esta lámina muestran ejemplos de aplicaciones de microondas y barreras físicas bajo configuraciones de seguridad baja, mediana, alta y especial. La evaluación de la amenaza normalmente debe incluir primeramente pérdida potencial de vidas, valor de los bienes, si es que existen normas y reglamentos de negocio, considerar si existe algún riesgo de salud o de seguridad pública en caso de que los bienes sean robados o liberados, por ejemplo, y también ponderar el riesgo general de seguridad respecto al presupuesto existente, que es algo bastante importante. Siempre los proyectos están acotados por un presupuesto. Por ejemplo, si la definición de la amenaza se basa en un incluso que puede caminarse a la hora correcta, que no tiene conocimiento operativo de un sensor de microondas instalado y existe un nulo o potencial, o muy poca potencial de prioridad, si existe una intrusión. Entonces, no tiene mucho sentido el tener una doble cerca, como si no, con un tipo de seguridad demasiado robusta. En su lugar es posible tener más cerca, por ejemplo, o inclusive no llegar a tener una cerca en un tránsito de gestión, por ejemplo, tipo grama baja, pasto bajo, bien recortado, sin ningún problema. Pero por otra parte, la definición de la amenaza en el sitio que ustedes están trabajando se basa en la idea de prevenir que, por ejemplo, un interno en una prisión se escape. Entonces, tiene sentido tener cercas dobles, con concertinas en la parte superior, y tener un corredor quizá ya más trabajado, como un corredor de grava, arena, concreto plano entre las cercas, con una separación por menos de 10 metros. Es lo que vemos en estos ejemplos de baja, mediana, alta, especiales y muy alta seguridad, como la última lámina. Bien. Hablamos un poco sobre obstrucciones y ubicaciones del sensor. La ubicación de la cabeza del micrófono en el área limpia es algo muy importante a considerar al diseñar una zona. Las obstrucciones son fáciles de evitar con un poco de planeación anticipada. En este caso, los micrófonoes pueden estar muy ubicados. En este caso, por ejemplo, la lámina, vemos que nuestras micrófonoes están ubicadas muy cerca de las puertas batientes, y cuando el camión, por ejemplo, en el ejemplo, se aproxima, estas solo pueden abrir la microondas, pueden golpear la microondas. Esto es parte de un diseño. Si vuelves los sensores un poco más atrás de la puerta, las puertas se pueden abrir libremente y los vehículos pueden pasar sin problema. Una vez que el enlace está alineado, se colocará su posición y deberá estar libre. Después, el espacio de vehículos, tráfico personal u otras situaciones potenciales que van a crear problemas de desalineamiento, desalineación o análisis físico. Es necesario también planar el posible crecimiento del sitio a futuro y asegurarse de que no se almacenarán materiales dentro de la zona de detección de las microondas y de los problemas de desempeño. Ahora, hablemos un poquito sobre consideraciones de ancho de arce. El posicionamiento de las cabezas no solo es importante para evitar una vulnerabilidad potencial. Por ejemplo, caminos, cercas y vegetación tienen un efecto sobre el desempeño del sensor. Si las microondas están muy próximas a un camino o a una cerca metálica, entonces será distorsionado durante movimientos pudiendo resultar falsas alarmas. Adicionalmente, necesitamos confirmar que las microondas se encuentren separadas de las cercas, vallas o múltiples, para que los procesos no puedan saltar por encima de las de detección. Así como se llega a ver aquí en el ejemplo. Eso es muy importante. Por ello, si tenemos una cerca de, por ejemplo, bueno, como regla, vamos a decir, como una regla para que el centro de las de la microondas no debe estar más próximo a la cerca que la altura total de la misma. Por ejemplo, si tenemos una cerca de 2.4 metros de altura, que más o menos es lo estándar, entonces la unidad de microondas debe estar al menos 2.4 metros de la cerca, por lo menos. Sin embargo, el ancho de las crecerá más a medida que se incremente la distancia entre el transmisor y el receptor. También. Por otra parte, en caso de tener una cerca de 1.2 metros de altura, por ejemplo, no es posible esperar ubicar la microondas a 1.2 metros de la cerca, porque hay problemas de las alarmas. Las cercas metálicas, tenemos que recordar que al ser cuerpos grandes, al ver, se pueden generar reflejos de la señal y crear algunos problemas de las alarmas. Bien, hablemos un poco también de consideración de ancho de haz. Cuando analizamos el ancho de las detección, necesitan las tablas de ancho de haz que se encuentran en el manual de las microondas. El ancho de la detección, también llamado lóbulo de detección, es muy importante de analizar al inicio de un proyecto, debido a que usted debe evaluar tanto las características del sitio como la definición de la mesa, para asegurar que se utilice la microondas en forma adecuada. En general, las microondas, por ejemplo, de banda K, poseen unas de detección más angosto que las microondas de banda X, considerando la misma longitud de la zona. La parte superior de esta gráfica muestra la distancia entre el transmisor y el receptor. La parte de la derecha de la gráfica nos está mostrando el nivel de ajuste de sensibilidad desde el mínimo hasta el máximo de sensibilidad. Mientras, en el lado izquierdo, de la gráfica se puede ver el ancho del haz del óvulo de la detección, basándose en los datos anteriores, en estos dos datos que tenemos aquí puestos. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que en la gráfica que para un sensor de microondas de 110, que es banda K, si el transmisor se separa del receptor 229 metros, como lo vemos ahí en donde dice RX, y la sensibilidad se ajusta al 25% de total, entonces el área efectiva de detección es aproximadamente de 1.5 metros, que es donde está la X que estamos viendo ahí. Esa es la forma que normalmente se utilizan las tablas y es para comentar y revisar sobre todo lo que viene siendo la amenaza en el sitio a fin de utilizar a longitudes de zona adecuada. Cuando ponemos microondas, es muy importante entender y conocer, tener muy claro qué es lo que estamos tratando de proteger y de qué lo estamos tratando de proteger para entonces definir el nivel de seguridad. Bien, en esta lámina se muestra un ejemplo que nuestro departamento técnico ha armado para apoyar en los diseños de sistemas. El ejemplo trata acerca de un almacén militar con una configuración típica de microondas. Como pueden notar, hay cuatro microondas usadas para crear una barrera invisible alrededor de los materiales que se han almacenado con el temporal al centro del perímetro. El diseño muestra cómo se han dejado los 7 espacios desde las cercas y desde el material sin apagón para permitir que las expanda. De hecho, hay una de las fechas que muestran los espacios para que las se pueda expandir sin interés a ninguno de ellos. Ahora, ponen atención a lo que pasa en las esquinas. En este caso, las microondas se han regalado a fin de proteger entre sí sus zonas muertas. Esto es lo que se llama en las esquinas lo que llamamos solapamiento, un trastate de zonas. En las áreas angostas del transmisor receptor, el solapamiento asegura que no se permita la penetración de una zona muerta por parte de un intruso sin que éste sea detectado. Ahora, hablamos sobre el trastate de zonas muertas. Estas zonas muertas comienzan justo debajo de la cabeza de la microondas y se tienen hasta el campo de detección hasta que el campo llegue a tocar el terreno. Para que exista un traslape completo, recomendamos compensar al menos 4.5 metros en las esquinas y no menos de 15 metros en los traslapes intermedios. Para sitios con poco espacio para traslapes en esquinas, es posible resolverlo utilizando un segundo enlace del crono. Por ejemplo, lo que se llama una crona pilada, que lo vamos a ver un poco más adelante, instalándolo en unidad inferior a 30 centímetros de altura. Esto para evitar que lo pase en una zona muerta arrastrándose. Hablando de las zonas muertas, los sensores monoestáticos también, los que son de una sola cabeza, poseen una zona muerta similar en tamaño a los enlace de los estáticos. Ahora, con el fin de prevenir vulnerabilidades de intrusión en las esquinas, es necesario hacer el traslape en ángulo para pasar a través del campo adyacente de la microondas después de que se ha expandido. Si la punta de transsector, bueno, el sensor muerta directamente a la cabeza del otro sensor, en forma perfecta, se trata de obtener suficiente distancia para expandirse en forma completa y quedaría en una área vulnerable. Lo que estamos tratando de hacer aquí es cubrir el área que no está pudiendo ser protegido por una de las microondas porque está el campo apenas en su inicio, cubrirlo con la detección de la otra microonda. Esto es muy importante. ¿Qué sucede en los edificios? En algunos casos, existen edificios a lo largo del perímetro a proteger. Si será que este caso, se ha necesario tomar algunas medidas específicas para asegurar un campo de detección por microondas continuo. Los transeptores pueden ser utilizados para llevar a cabo, para llevar el campo de detección hacia arriba del edificio en una aplicación de baja seguridad. Pero en sitios de alta seguridad, mejor utilizará los transeptores. También lo vamos a ver. En el caso de los transeptores, o de sitios de baja o mediana seguridad, se sugiere ubicar el transeptor a no menos de 30 metros del edificio. De tal forma que el campo puede ser ajustado por el tallado. Ahora, asegúrese de que el sensor se retracte, o sea, se retracte lo suficiente para cubrir la zona muerta y que continúe su cobertura hasta el edificio. En caso de sitios de alta seguridad, tiene más sentido utilizar una placa reflectora, que es la placa que ven aquí en la imagen derecha. Esta placa normalmente es una placa de aluminio, una plancha de aluminio, es simple, plana. Y esta placa reflectora se hace en el mismo poste, que es lo que ven en el lado derecho. El campo de detección es relajar. Está en la placa y ofrecerá el máximo nivel de seguridad, pues solamente la semilla proteja no tiene una parte muerta. En muchas aplicaciones, la seguridad tiene que continuar la zona hacia arriba y por encima del edificio. Si está considerando esto, debe entonces asegurarse que los transectores en el tejado, por ejemplo, pueden ustedes tener transectores arriba, se apunden uno a otro, o sea, y sus campos de detección pasen más allá de la cabeza opuesta. El paso final para la posición de edición de esta forma es el de tener otro sensor apuntando hacia abajo, que es como lo podemos ver en la figura derecha en el costado. De esta forma, un intruso no podrá apoyar una escalera en el costado del edificio y tratar de escalar sobre el campo de detección. Estos son casos ya de sitios de muy alta seguridad, de sitios como plantas nucleares, donde de esto se aplica muchísimo, debido a que no debe haber un solo hueco. ¿Qué pasa con aplicaciones en tejados? Cuando se considere la cobertura de tejados, es importante confirmar el estiro del tejado en forma previa al extensor. Si existe un parapeto, entonces los transectores tendrán una ventaja sobre los enlaces de microondas. En este caso, los campos de detección van a ser mejor iluminando, como quien dice, iluminando todo el tejado hasta el borde, en lugar de formar un campo con forma o voy a dar la alargada en forma de cigarro puro, como lo hacen los enlaces de microondas. Bien, hablando sobre reflectores, en la aplicación de un centro que se considera el uso de reflectores, es importante recordar que la distancia total que vemos aquí marcada D1 más D2 entre el transmisor y el reflector debe ser limitada a fin de conservar la fortaleza del reflector. Siempre se pierde algo de señal cuando se hace una reflexión, se pone un reflector. La máxima distancia de ser utilizada con un reflector es menor de la mitad del rango máximo del enlace. Por ejemplo, si el enlace tuviera un rango máximo de 100 metros, se sugiere que no pase de 50 metros la distancia en que vaya a ser reflejado. Es posible utilizar reflectores para reflejar la señal de microondas alrededor de esquinas o inclusive de regreso al mismo punto, por lo que debemos asegurarnos que usted tiene recursos adecuados para hacerlo en forma correcta. Les recomendamos revisar nuestra nota técnica 421A, que es una nota que hemos generado cuando trabajamos en proyectos de muy alta seguridad. Antes de diseñar una aplicación con reflectores a fin de confirmar cómo se puede al proyectarse en un punto específico. Adicionalmente, contamos con un equipo técnico de apoyo que puede, en un momento dado, resolver las dudas en caso de que alguno de ustedes quisiera usar un reflector en algunos proyectos. Ahora, consideramos un poco lo que viene siendo la ruta de microondas. Considerando la forma en que las de microondas se reflejan en el suelo y otros objetos en la zona, es esencial saber cómo esos elementos están en el campo de detección. Un terreno irregular y objetos en el campo de detección, tales como arbustos, postes de iluminación, será un impacto de la calidad de la señal de alineación que ustedes podrán obtener. Para el trabajo de seguridad, recomendamos comenzar con un área relativamente plana que al menos tenga línea de vista limpia entre sensores. Paso de mediana a alta seguridad se sugiere que el terreno tenga una uniformidad que no exceda de más de 7,5 centímetros de desnivel. El agua estancada o el agrama pasto alto dentro de la zona de detección son para casos comunes que generan falsas alarmas. Para evitar este tipo de problemas se recomienda poder en forma continua agregar tierra en el centro de la ruta o de la parte donde está trabajando el camino de la microondas e inclusive agregar piedra molida en el terreno. Piedra molida es uno de los elementos que más se utiliza en sitios de alta seguridad porque permite que también cuando hay lluvia intensa el agua fluya. El agua acumulada en grandes cantidades puede generar falsas alarmas y microondas. Hablemos un poco sobre uno de los elementos importantes que uno de los que se puede realizar es el espacio libre y es el tráfico potencial de vehículos y de obstrucciones no removibles en la zona libre. Esto es un problema común que se presenta cuando hay dos cercas en un acceso limitado a la zona. En caso de que una máquina acudadora requiera de entrada dar mantenimiento en zonas de detección entonces hay una configuración de tejido de canasta como la que se ve aquí en este diagrama en donde tenemos un par de cercas metálicas y de dos cercas metálicas hay poco espacio entre ellas. Se puede utilizar la configuración de tipo tejido de canasta y las cabezas de microondas se posicionan hacia los bordes de la zona de detección y los aces se llevan cruzados a lo largo de la zona permitiendo tener un camino sin obstrucciones. en algunas en algunos sitios pueden existir torres de radio alineados justo a la mitad de la zona libre una configuración del tejido de canasta permite que las zonas pasen alrededor de estas torres sin que haya interferencia o bloqueo de la señal. Les voy a poner un poco de algunos ejemplos aquí tenemos por ejemplo de espacios libres zonas bien diseñadas un espacio plano amplio y abierto para la zona de microondas se han eliminado cualquier tipo de coca de habitación y no hay áreas donde se puedan crear estancamientos bien planeados vemos en el lado izquierdo una zona de alta seguridad en una prisión lado derecho puede ser también una prisión en donde se usa grava o gravita para tener una zona completamente limpia otro ejemplo aquí mostramos otro par de ejemplos de microondas instaladas en tejados una microondas instalada en un montaje de fasado mientras que en la foto de la derecha se ha instalado una microondas exactamente por encima de un tejado ambas aplicaciones aceptables pues se ajustan a la definición de amenaza del sitio donde están instaladas son aplicaciones especiales en un edificio de alta seguridad por ejemplo aquí se muestran otros elementos de microondas instaladas en tejados pero estas pertenecen a un sitio de alta seguridad como tal se han utilizado reflectores aquí pueden verlos para los costados del edificio así como un enlace apilado para cobertura continua sobre el tejado en la parte derecha puede ver una fotografía donde en ambas las fotografías van a ver enlaces apilados en la de la derecha van a ver un enlace que tiene un apilado de microondas que es un caso muy digamos extremo de un sitio de muy alta seguridad dicho esto pasemos a la parte de ya que hemos dispuesto exitosamente las zonas de microondas basándonos en la definición de la amenaza y preparado el área y la afilada del terreno haciendo preparaciones finales podemos avanzar el paso 2 consiste en la instalación y alineación del sensor en esta sección vamos a ver cómo se lleva a cabo la alineación del sensor de microondas empezando por ver un montaje como viene siendo el montaje estándar de una unidad normalmente se prepara una superficie rígida de montaje para los sensores las cabezas no deben ser montadas en vallas abonadas o superficies que se muevan o vibren como ven en la figura se tiene un poste de 10 centímetros muy robusto que se embebe en concreto normalmente se sugiere que sea un poste de tubo galvanizado de diámetro exterior hundido en una base de concreto de 61 centímetros que al menos sobresalga del suelo o el poste 1.22 metros 1.22 metros o 4 pies de altura como un sistema inglés el sensor y el sector se instalan por lo general a una altura de 76 a 91 centímetros aquí no hay altura de fábrica que deba ser instalada el equipo puede variar un poquito la altura pero normalmente se hace entre los 76 y los 91 centímetros de altura sobre el nivel del terreno esto va a depender de los requerimientos específicos de detección y de la definición de la amenaza que vayamos a tener se sugiere dejar una figura suficiente que permita un rango de ajuste de la altura de 15 centímetros es decir que podamos subir más o menos 15 centímetros el equipo pues esto puede ser durante el proceso de alineación a fin de lograr un patrón óptimo de protección con máxima señal se recomienda utilizar normalmente un tubo cóndor flexible de al menos 45 centímetros de longitud y 3 cuartos de pulgada de diámetro para realizar los ajustes de forma simple es un tubo que va directamente de la cabeza de microondas y que va hacia la instalación de concreto bien les quiero presentar otra parte importante de la base de montaje MV62 es un modelo de base de montaje que viene con todas las unidades de microondas normalmente vienen con esta base MV62 porque se utiliza la MV62 o la MV65 que veremos a continuación la unidad que está bien con la base MV62 de fábrica mientras que nuestras unidades llamadas High Rail que le llaman de alta confiabilidad High Reliability o alta confiabilidad vienen con bases de montaje MV65 que es la siguiente lámina esta base de montaje MV62 es una tuerca de aseguramiento para la fijación de la cabeza de microondas con un salón giratorio para lograr la alineación de la unidad y para su posterior fijación en el cómic ahora en esta siguiente lámina podemos ver la base de montaje MV65 que es una base más robusta esta está disponible para la instalación se puede vender en forma opcional para cualquier tipo de montaje de las que fabricamos si es que ustedes necesitan más robusta esta MV65 incluye la misma tuerca de aseguramiento y en la aplicación de la MV62 pero difiere en que la base es de aluminio y endurecido en vez de hacer de acero galvanizado además posee cuatro tornillos espárrago con puntas de goma que ofrecen mayor soporte a la cabeza de los tornillos estos tornillos son de acero inoxidable las bases MV65 están especificadas incluidas como parte común de los sensores high-rail que son utilizados en general por los militares nucleares y proyectos de máxima seguridad bien hablemos un poco sobre configuraciones apiladas mientras que el montaje está aceptable en la mayoría de las aplicaciones la definición de la amenaza del sitio puede requerir de sensores apilados para cumplir con requerimientos de seguridad más exigentes dependiendo del tipo de amenaza las microondas pueden ser apiladas en forma doble triple cuadro o más en caso de necesario previamente discutimos una definición de amenaza diseñada para un incluso que camine corra salte o se arrastre en esta lágrima estamos mostrando los números de sensores high-rail debido al hecho que estos sensores son utilizados en la aplicación de la posibilidad estos sensores high-rail de alta configurabilidad atraviesan por un proceso de pruebas de temperatura derivada utilizan radomos que vienen siendo las tapas de la tapa frontal de la plástica que son radomos llamados blindados para ofrecer protección contra la interacción magnética o de radiofrecuente que incluyen la base de montaje de 65 para un sensor sin apilamiento es posible utilizar una microonda análoga de 500B o un modelo digital 334 como el que estamos circulando en este momento ahora la definición de la amenaza indica que el intruso es alguien más preparado y se arrastra lentamente en la zona adicionalmente de poder caminar o correr entonces es posible utilizar una microonda 310B analógica o una microonda 313 ubicada a 30 centímetros de altura sobre el suelo esta combinación se conoce como un apilamiento doble que es lo que vemos en esta figura en el primer ejemplo ahora si la amenaza involucra intrusos que pueden pasar por encima y ya está saltando con una pérdida o con una escalera entonces es posible agregar una microonda 300B o 364 a una altura de 1.8 a 2.4 metros y eso se llama un apilamiento triple es decir tenemos ya tres microondas instaladas en cada poste pueden ser de un lado son tres transmisores de otro lado son tres sectores para sitios que poseen dobles cercas o sitios donde se requiere mayor altura es posible agregar sensores de microondas a la altura requerida pueden ser alturas mayores de apilamiento de microondas solo depende de la altura de la estructura y en la masa del apilamiento mayor robustez deberá tener la estructura de soporte a fin de las animaciones o movimientos debidos al viento esto es importante porque cualquier movimiento que pueda tener cualquiera ya sea la transmisora o la receptora va a generar un problema de alarmas por ejemplo vemos un montaje de doble apilamiento considerando el hecho de doble apilamiento es una configuración común veremos un poquito con más detalle el mismo el montaje estándar es el mismo que para una microondas sencilla solo que se agrega un sensor adicional para lograr el apilamiento simplemente nos ha agregado un sensor banda K montado a 30 centímetros de altura por cierto he estado mencionando banda X banda K banda X trabaja en 10.5 GHz mientras que la banda K trabaja en 24 GHz de frecuencia ahora para lograr el apilamiento agregamos un sensor banda K montado a 30 centímetros de altura junto con un conduit flexible para llevar la deslética y el cambio de alarmas a la caja de espalmes ahora noten por favor que en el centro del radomo debe ubicarse el centro que debe ubicarse a 30 centímetros de terreno y no 30 centímetros de altura sobre el poste esto va a permitir que se arrastren o repten o se rueden inclusive o sea una mínima señal transversal utilizando la banda K en la cabeza inferior la estamos utilizando debido a que la alta frecuencia que es banda K es de 24 GHz puede ir a mejor esa cantidad de agua cuando hay lluvia una vez que los sensores estén instalados es posible aplicarle la energía eléctrica para verificar los sensores del receptor revisando los LED que tiene el equipo instalados el LED marcado como power y el LED marcado como pulso en el receptor para ver si está trabajando ahora hablemos un poco sobre la alineación de sensores una vez que han sido montadas las unidades montadas en forma adecuada y energizada podemos hablar un poco sobre el proceso de alineación frecuentemente encontramos que son propuestas a generar falsas alarmas tienen una o ambas cabezas posicionadas fuera de la línea de vista con una señal de alineación muy baja el objetivo de la alineación es obtener la señal más grande que sea posible en conjunto con la sensibilidad más baja que sea aceptable si esto puede ser que ustedes pueden prácticamente garantizar un desempeño óptimo de los patrones en su proyecto perfecto herramientas de alineación ¿qué herramientas utilizamos para alineación? durante el proceso de alineación el voltaje subirá y bajará según se mueva la cabeza del sensor nosotros realizamos la alineación de los equipos analizando el voltaje un voltaje de alineación que tiene la electrónica del equipo si estamos haciendo procesores de micrófonas analógicos entonces es posible utilizar el medidor de RM83 que es el que ven en el lado izquierdo o un multímetro si no necesitan el RM83 puede utilizar un test para hacer un multímetro común si está trabajando con el micrófonas digitales entonces requerirá de una laptop con el software adecuado para la instalación y calificación de la unidad nuestras micrófonas digitales se operan se trabajan a través de un software instalable en una laptop una vez que confirme el tipo de herramienta que va a requerir necesita configurar el receptor en modo de alineación es decir lo vamos a poner para que sea alineado y verificar que el transmisor esté en la misma frecuencia de modulación que el receptor nuestras unidades de micrófonas de antelogo tenemos varios canales de modulación que pueden ser utilizados para evitar interés en los receptores análogos tenemos la tarjeta de la posición normal a una posición llamada align latch que es fijarlo en la alineación en los sectores digitales hay un botón inicio de alineación o stop alignment que se encuentra ahí lo pueden ver quizá en la imagen y se puede iniciar la alineación de unidad digital la alineación una alineación burda se logra cuando el transmisor y el receptor se juntan con el otro en esta lámina podemos ver que el medidor R1-83 se tiene al lado izquierdo y podrán notar que cuando las cabezas se inclinan por ejemplo que se está moviendo las cabezas se inclinan arriba y abajo o izquierda y derecha el botaje de alineación está activo pueden ver cómo se mueve el indicador según ustedes muevan su cabeza de izquierda y derecha o de arriba a abajo el voltaje de alineación va a subir o va a bajar sugerimos que tenga el hábito de realizar los pasos de alineación siempre en el mismo orden personalmente prefiero comenzar con el transmisor y terminar con el receptor siendo mi último paso de salir al receptor y realizarlo en el modo de operación ahora veamos una alineación enfocada oscilando la cabeza arriba y abajo en esta cámara estamos mostrando el software de configuración donde se ve la pestaña de alineación esta es la manera como se ve se vería una calibración de un sensor digital lo que se hace normalmente aquí vemos que una vez que el proceso de alineación se ha iniciado en el receptor comienza el estado alignment en el software comienza alineando el enlace en la cabeza transmisora así en la figura ahora esto va a hacer que este voltaje se puede hacer el mínimo voltaje de alineación requerido desde 0.5 volts aunque este es el mínimo voltaje de alineación con una alineación en la altura de montaje de cual es posible lograr mayor nivel de voltaje el rango de voltaje debe variar entre 0.5 y 3.3 volts dependiendo de la distancia del transmisor y receptor y de la comparación de terreno esta distancia de separación que existe entre el transmisor y el receptor y las condiciones de su terreno les van a definir qué tanta señal qué tanto voltaje de alineación van a lograr aunque el manual técnico establece que usted debe lograr al menos un volt su objetivo debe ser lograr siempre el máximo voltaje posible recuerde que un voltaje de alineación mayor le permitirá operar una sensibilidad menor con una mayor probabilidad de detección ahora asegúrese que ambas cabezas estén paraleladas al suelo y que al lograrlo bueno se está logrando una alineación con línea de vista directa en lugar de estar reflejando la señal fuera de la zona que esto es un factor que muchas veces sucede una vez que haya tenido la máxima señal posible oscilar la cabeza hacia arriba y abajo comienza a mover la cabeza de microonda hacia la izquierda y la derecha como se ve ahora en el diagrama siempre observe la señal de alineación durante este proceso dado que esta va a fluctuar de acuerdo a los movimientos asegúrese de que está apuntando en forma directa pues es muy fácil que accidentalmente esté alineando la zona reflejante la señal del transmisor en una estructura paralela una vez que tiene el máximo voltaje aprieta la tuerca de ajuste del transmisor dado que las zonas pueden llegar a tener hasta 457 metros que es el alcance máximo de una de las microondas los movimientos de la cabeza hacia arriba y abajo izquierda y derecha deben ser muy muy finos y graduales se sugiere realizar los movimientos muy pequeños y muy despacios durante este proceso y bien veamos ahora un ejemplo de triple apilamiento cuando usted haga alineación de sensores apilados es importante retirar la alimentación eléctrica de la cabeza que no estén siendo alineadas es decir si voy a alinear la cabeza hasta abajo la tuya va a desconectar es común tener sensores banda X en la parte media y alta y también es típico tenerlos en el mismo canal para compensar esto recomendamos rotar el transmisor intermedio así como su receptor 90 grados esto es lo que se llama cambiarle un cambio de fase de la unidad de microondas las microondas pueden ser polarizadas en las dos fases pueden ser polarizadas de forma vertical como se ve en el ejemplo o rotando 90 grados de la cabeza para tener una polarización horizontal y evitar interferencia ahora usted debe realizar el proceso de alineación trabajando un sensor a la vez y alimentando solo este par los demás serán apagados durante este proceso para que no haya interferencia ahora el último paso en la alineación de cualquier persona es que lo establece a su modo normal es registrar todos los ajustes en una tabla y la otra zona esta tabla deberá incluir el número de zona número de seguimiento de alimentación voltaje regulado voltaje de alineación canal de modulación altura de montaje de zona y nivel de ajuste de sensibilidad esta es una tabla que se puede hacer esta es una simple tabla que va a hacer usted en Excel donde registra todos los datos del equipo al momento que se instala ahora resolución de problemas de alineación ¿qué sucede? usted encuentra problemas de alineación si hubiera problemas en la alineación de las microondas puede ser necesario realizar un diagnóstico primero sugerimos verificar que exista una línea de vista alineante para el receptor no haya vegetación alta crecida o opciones revisar de nuevo que su herramienta de alinear el software el aire remio 83 su multímetro o software que el sensor esté configurado para alineación de ser así el voltaje regulado de la unidad tanto el almisor como el receptor asimismo verifique tanto el transmisor como el receptor que estén configurados en el mismo canal y que no haya oportunidades causando interferencia que esto a veces es muy común si la alineación es adecuada la zona está con línea de vista limpia las herramientas también los canales son los mismos puede tratarse un raro caso de cancelación de señal para resolver eso sube y baje la altura de montaje del receptor o transmisor mientras monitora la herramienta de medición si esto resuelve el problema el transmisor o el receptor deben ser movidos a la izquierda o a la derecha en la base de montaje en estos casos se puede utilizar una extensión de rayos llamados unistrot que le pueden ayudar en esto una vez que obtiene usted un voltaje de alineación óptimo y resuelve el problema debe apretar las tueras clasificaciones firmemente y quitar el sensor del modo de alineación aunque no lo crean hay muchísimas llamadas de repente que el sensor no trabaja porque olvidaron sacar el modo de alineación hablamos un poco sobre ajuste final y pruebas una vez que los enlaces de cargar se han alineado es tiempo de realizar ajustes finales a través de pruebas hablemos un poco de estándares de herramientas de pruebas cómo probamos si realmente las unidades de micrófonos están trabajando la detección depende enteramente de su sección transversal un blanco grave tendrá una mayor sección transversal que un blanco pequeño para sitios de baja seguridad una persona caminando a través de la zona de detección puede ser aceptable para realizar pruebas funcionales y de desempeño sin embargo cuando trabajamos en sitios de mediana y alta seguridad es para analizar el sujeto de pruebas de tal forma que la tabla de datos de pruebas permanezca confiable recomendamos que los sensores de micrófonos se realicen con dos esferas de metal de tamaño para sitios de alta seguridad una esfera que sea de 30 centímetros de diámetro se sugiere para simular un blanco que se arrastra o rueda en forma paralela la zona mientras que se sugiere utilizar una esfera de 63 centímetros de diámetro para los modelos por cierto si la esfera que piensan utilizar se ve como la que se ve aquí en la lámina suprimos que la reemplacen por un mejor estado esta que se ve en la fotografía ya está bastante deteriorada con demasiadas pruebas entonces desde preferencia es mejor que no tenga abolladuras o hundimientos como se ve esta esfera ahora recomendamos el uso de esfera debido a su capacidad de representar la zona de tal de un blanco de forma precisa e irrepetible no tanto de placas planas metálicas es mejor una esfera una esfera es sintética cuando se mide desde cualquier ángulo a diferencia de una placa la cual puede variar su área dependiendo de cómo se posicione las pruebas con la esfera se hacen arrastrando o cruzando la esfera a través de la zona tal como sería la intrusión por ejemplo un blanco que se arrastra puede ser arrastrando la esfera a través de la zona a la misma velocidad que lo haría un blanco real sugerimos para hacer esto en caso de que requieran de hacer pruebas en un proyecto que requiera de seguridad ahora hablemos un poco sobre el ajuste del campo de detección una vez que ya haya definido el método apropiado de pruebas sugerimos fijar la sensibilidad al 25% y acercarse lentamente al campo del sensor a 5 metros del transmisor está en la figura las flechas lo indican desde los lados y mirar cuidadosamente la salida de la alarma ahora al momento que la alarma se active haga una marca en el terreno en esa ubicación requiere este paso incrementos de 5 a 10 metros a lo largo de la zona del sensor que ha probado ambos dados del campo ha hecho las pruebas a los dados del campo a lo largo de toda la zona las marcas que ha realizado en cada ubicación de alarma indican el área efectiva de detección que al parecer la zona de detección es demasiado angosta o si ha pedido algunos blancos entonces incremente la sensibilidad de un 10% y repita las pruebas continúe realizando este paso hasta que logre un campo de detección aceptable y registre los ajustes de sensor en la tabla de datos de zona recuerde que operando con alta sensibilidad hace que el sensor esté más propenso a una tasa de falsas alarmas más altas por lo cual se recomienda mantener la sensibilidad al mínimo posible para cumplir con los requisitos de detección que ustedes tienen esta lámina no es lo mismo tener el 25% de sensibilidad que el 50% entre más sensible pongan su microondas más antes se vuelve ese lóbulo de detección o esa zona de detección por ello es muy importante cruzar y ver que justamente ese lóbulo no empiece a envolver mallas metálicas u otros objetos a los dados del campo de detección ahora patrones de antena en casos contados el área efectiva de detección no se puede ajustar a parámetros aceptables para la zona en cuestión si les llegó a ocurrir nuestro modelo 300B y 334 que es modelo digital los elementos reactivos pueden ser cambiados para modificar el ancho y alto del campo de detección del sensor estos elementos son los elementos que se ponen en el foco de emisión de la unidad son cambiables el elemento de rango extendido se instala desde fábrica y siempre se utiliza para la alineación inicial sin importar la longitud de la zona de acumulación si no es posible lograr un área aceptable de detección usando el elemento de rango extendido podemos contactar a nuestro equipo técnico podemos dar otras sugerencias pero normalmente ustedes van a hacer su alineación con el elemento de máximo rango en estos modelos de microondas que tienen elementos intercambiables ahora las pruebas de desempeño son diferentes de las pruebas de ajustes finales las cuales deben de realizarse como parte de las pruebas de aceptación del sistema y posteriormente las pruebas de desempeño verifican si el sistema o sea verifican que el sistema continuó operando adecuadamente sin negación al largo del tiempo se trata de una prueba exhaustiva la cual no solo responde a preguntas como el sensor detecta sino también responde a la pregunta que también detecta muchas veces dicen si el sensor detecta pero que también está detectando si el sensor está detectando alguien que se arrastre si es que ese es uno de los escenarios de ataque en el sitio ahora por lo menos las pruebas consisten en realizar 10 caminatas 10 carreras y 10 rastres por cada zona que ustedes tengan la prueba de desempeño de la cabeza les recuerdo tan viene siendo el radomo quitarle el radomo a la microonda quitarle la tapa del radomo y quitarle una rama hasta la inspección visual de cada equipo así como la zona de detección la actualización de la tabla de datos de zonas con la información anterior con las pruebas funcionales se refieren al mantenimiento programado para asegurar que los sensores continúan operando estas consisten en un procedimiento rápido y sencillo que consiste en caminar los cadáveres de cada zona así como los puntos medios verificando que se activen al menos 3 salas por zona tenemos dos juegos de desempeño y las funcionales ya las van a realizar una vez que el sitio ha sido instalado y que obviamente pasó sus pruebas de desempeño iniciales cuando se estableció hablemos un poquito sobre mantenimiento las microondas son sensores capaces de soportar un fuerte abuso por parte de los sanitarios en la mayoría de los casos un mínimo mantenimiento es adecuado para su continua operación algunos pasos recomendados para que la inversión se conserve a lo largo del tiempo es importante que los radomos que justamente es la tapa de color beige es importante que estos radomos permanezcan libres de daños por clima o de efectos físicos un radomo bien encerado mientras que un radomo envejecido retendrá su humedad que atenuará las señas de microondas la visera que ven ahí la visera para ayudar a posicionar la parte superior del sensor y deberá estar libre de fisuras o roturas una inspección física de la cabeza de microondas debe incluir una inspección visual de la placa base del sensor y no encontrará las especificaciones de la unidad esta placa base es la parte posterior de la unidad que es una placa de metal los datos que se incluyen en esta normal en estas etiquetas y las especificaciones vienen siendo el número del modelo de la unidad el número de serie frecuente del tipo existe un conector llamado conector anfenol el cual provee conexión al medidor RN83 que es el que estuvimos viendo hace unos momentos este debe estar libre de corrosión o de desechos basura polvo que se llegue a cuando no está en uso el conector debe estar cubierto con su tapa roscada bien apretada el sensor no requiere de calibración adicional una vez que los ajustes de alineación y sensibilidad han sido completados si han el sensor obtenido la máxima señal de alineación y ajustado la mínima sensibilidad para su correcta operación entonces el sensor estará operando su máxima eficiencia las siguientes acciones se recomienda para asegurar un desempeño continuo y óptimo al hacer la instalación inicial establezca una tabla de datos de zona como la que vemos en la parte derecha de la pantalla la zona de detección limpia y libre de pastos hierba desechos acudación de nieve en el lugar donde lo va a instalar o de sobre todo de estación o agua u obstrucciones en cero en los radomos cada tres a seis meses de presidencia en sitios de alta seguridad donde la detección de posibles intrusos arrastrándose es requerida recomendamos encerarlos con la frecuencia puede utilizar cera de tipo automotriz o cera de tipo carnaval que es utilizado en automóviles sin ningún problema simplemente en baterías de respaldo estas deben ser probadas funcionalmente cada tres meses una inspección una inspección de sitio debe realizarse cada seis a doce meses y debe incluir la indicación de datos de la tarde de datos de zona revisar posibles daños físicos fisuras fugas o corrosión revisar cambios en la zona de detección tales como erosión de elementos extraños crecimiento de la vegetación por ejemplo el mantenimiento de la zona y el ascensor debe ser un proceso el cual realizado de forma regular permitirá obtener tiempos de vida para los ascensores de los quince años tenemos sitios que tienen más de quince años sin ningún problema obviamente dando mantenimiento continuo un resumen resumiendo en resumen para tener un desempeño óptimo es diseñar la zona para el máximo espacio libre disponible con mínimos cambios al terreno para lograr zonas adecuadamente traspadas el segundo paso es instalar los sensores de estructura robusta que permita lograr el máximo voltaje de alineación con el mínimo nivel de sensibilidad útil yo les he tenido un ajuste óptimo de los sensores se sugiere proceder a formar zonas en forma regular y efectuar mantenimiento necesario para mantener tanto el sensor como la zona en condiciones óptimas si usted tiene estos pasos en forma seria estructural o para poder hacer un desempeño con el mismo tiempo preguntas esta es una sesión la han tenido un poquito ágil un poquito rápida pero les agradecería mucho sus preguntas con mucho gusto ¿no se tiene preguntas? no no Sergio no tenemos preguntas ok Camila no sé si se escuchó bien la presentación si yo lo escuché perfecto ok yo lo quiero agradecer mucho entonces su atención muy amables gracias 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 por ver el video.